...un juego donde está obligado a responderle a su manager, colgando cero. MacDougall conecta el batazo grande por el jardín izquierdo, la pelota viaja, viaja y está del otro lado. Juliakán conecta un honrón más, amigos, el bombazo de MacDougall es el segundo en el juego para él. La pizarra se pone siete carreras contra cero, MacDougall en gran noche de retorno porque ayer no jugó. Juliakán tiene otro honrón de dos carreras en esta quinta entrada. Se está abriendo el juego demasiado, Marco Valdés, ante el piscinio de relevo también de los ardoneros. Bueno, amigos nuestros, buena noche, por supuesto, para el tercer avance de los tomateros de Juliakán. El refuerzo, al final de cuentas, le estaba debiendo al porcentaje, afortunadamente, para él. Hoy es una muy buena noche de piezas de atendida a los fuertes. Cuando nos tenía acostumbrados en el inicio de su carrera, sobre todo aquí en Guasá, le dio muchos de estos amigos aficionados a los deportes.